El Economista Televisión Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Presidente de Gobierno con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Mariano Rajoy juró ante el Rey de España, Felipe VI, como presidente del Gobierno español para un nuevo periodo tras ser elegido el pasado sábado por mayoría simple del Congreso de los Diputados. En acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela, juró ante la Constitución y la Biblia después de que el Boletín Oficial del Estado publicó este lunes a primera hora el decreto de rey refrendado por la Presidenta del Congreso, Ana Pastor. En la ceremonia, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, fungió como notario mayor del reino y a la cita acudieron los presidentes del Senado, Pío García Escudero, del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos y del Tribunal Supremo Carlos Lesmés. Rajoy fue elegido el pasado sábado en la segunda votación de debate de investidura presidencial por 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones, todas estas del opositor Partido Socialista Obrero Español. Con esta aprobación, se cerró un periodo de 315 días de gobierno interino en que estuvo Rajoy, en los que se celebraron dos elecciones y dos investiduras fallidas debido al bloqueo partidista que impide a coaliciones y acuerdos ante la falta de mayorías parlamentarias. El mandatario se volverá a reunir el jueves con el rey para darle a conocer los nombres de sus ministros, quienes jurarán sus cargos el viernes previo a su primera cita de Consejo de Ministros. El Economista Televisión